¿Se rompió? Hola, ¿cómo están? Soy Mr. Naranjo y el día de hoy vamos a tener bajo investigación la película Romper el Círculo. Hola, hola. Sinopsis. Romper el Círculo cuenta la convincente historia de Lily Bloom, una mujer que supera una infancia llena de traumas para empezar una nueva vida en Boston y perseguir el sueño de abrir su propio negocio. Esta película es la primer novela del libro que rompió ventas de Colin Hoover ¿Quién crees que lava la ropa? adaptada al cine. Lo que comentan es que esta película se cuidó de tal forma para pegarse lo más posible al texto del libro. Sin embargo, tiene cambios muy considerables buscando llevar la temática a un tema más adulto ya que el libro está muy acotado a lo que es la literatura juvenil. Si no has leído el libro, entonces estás fuera de la polémica, ya que es un detalle que los lectores consideran muy importante y ha sido un tema de mucha discusión en las redes sociales desde que lanzaron las primeras imágenes. Sin embargo, aunque la película, que tiene un ritmo lento, el cual mantienen al mismo tono durante todo el desarrollo, sorprende como conecta y atrapa al espectador y así lo mantiene a pesar del ritmo durante toda la novela. La película tiene sus respectivos flashbacks, como en el libro, para ir mostrando las causas que generan las decisiones en el presente de la protagonista y así romper el círculo. En resumen, lo más importante que es la trama principal se mantiene con fuerza y seguramente hará reflexionar a quienes vivan situaciones similares dentro del círculo de problemas que tiene la protagonista. Estamos hablando de violencia intrafamiliar y un complicado triángulo amoroso donde casi siempre el resultado se va a los extremos. Pero, 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 si esta película se hubiera hecho en México, lamentablemente se hubiera tenido que agregar un ingrediente extra que aquí es tristemente protagonista. Lamentablemente. Estamos hablando del machismo. ¿Veredicto? Bien, la película cumple. Independientemente de la polémica que hay alrededor de ella, creo que el tema principal el cual están tratando es para verse y reflexionar. Ah, perdón, perdón, se me olvidó. Pues estos fueron nuestros comentarios y críticas, por lo cual levantamos la sesión de la película Romper el Círculo. Esto no es violencia, ¿eh? Gracias por acompañarnos y solo pedimos tu apoyo, así que síguenos o suscríbete. Soy Mister Naranjo y esto fue Guardián Cinema, el cine bajo vigilancia. Son perros pa' hablar del cine. Chao, chao.